El secretario de Tránsito Municipal, Javier Ardila, advirtió que para empezar a recuperar la elevada cartera morosa, puso en marcha acercamientos con cerca de 9 mil deudores. La persona tendrá que acercarse algún día a hacer un trámite correspondiente en la secretaría, y ahí está directamente embargado, no puede hacer ningún trámite hasta que no le ponga paz y salvo. Inrecuperable no es, lo único es que se tiene que hacer el procedimiento coercitivamente de perseguir a aquella persona o a aquel usuario. Pese a que la recuperación de cartera se inicia con acuerdos de pago, quienes no muestren interés recibirán un tratamiento diferente. Ahora viene el proceso de aquellas personas que no se han querido acercar, pues entramos al proceso del embargo de los bienes que corresponde a vehículos o si no a cualquiera de los procedimientos que tienen de la ley. Queremos ser claros también que en el tema virtual estamos cumpliendo la sentencia C-012 del 2013, que cuando alguna persona de estas no se ubica, virtualmente se puede hacer su procedimiento en la página local, que esta es la encargada de la alcaldía, con un link donde los cubuteños pueden verificar sus cédulas. Sin embargo, aseguró Ardila que así los morosos utilicen estrategias para evadir sus pagos, esta cartera no se puede considerar irrecuperable. La persona tendrá que acercarse algún día a hacer un trámite correspondiente en la secretaría y ahí está directamente embargado, no puede hacer ningún trámite hasta que no se ponga a paz y salvo. Inrecuperable no es, lo único es que se tiene que hacer el procedimiento coercitivamente de perseguir a aquella persona o a aquel usuario. El secretario de Tránsito Municipal recordó a los deudores que si no se ponen al día con sus sanciones, no podrán renovar las licencias de tránsito que exige el Ministerio de Transporte.